saludo mis amigos de su canal favorito dominguez tv show nos encontramos ahora mismo frente al morro de monte cristo donde le llevaremos una panorámica del morro y de otros atractivos turísticos que tiene monte cristo i'm just trying to get to you like i wanna make you mine i'm just spending all my thoughts on you like i need you now i'm just trying to get to you like i wanna make you mine you i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.